¡Vaya! ¡Qué suerte tenemos! ¡Son barras de oro! ¡Ahora somos ricas! ¡Eso es seguro! Aguarda, mi lingota huele muy bien. Tal vez no sea oro en absoluto. ¿Es chocolate? Si es así, entonces déjame probarlo. No, me lo comeré yo sola. ¿Tal vez la mía también sea de chocolate? ¡Oh, no! ¡Mis dientes! ¡Se han caído! Oye, ¿cómo hiciste eso? Ya sé, puedo ayudarte. ¿Ven aquí? La doctora está en acción. Aquí vamos. ¡Cool! Ahora, mira. Genial, tengo dientes de oro. Tengo una idea. Abramos las tapas a la cuenta de tres, pero no hay que mirar. Cerramos los ojos. ¡Ah, qué ingenua! Cayó en mi truco. Listo. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! ¡Pimienta! ¡Ew! Yo tengo uno de chocolate. ¡Oh, vamos! Espero no quemarme. Bueno, como sea. Yo tuve suerte, así que voy a empezar a comer esta deliciosa pimienta de chocolate. ¡Eso se ve muy bien! Tú tienes un pimiento muy lepetitoso frente a ti, así que pruébalo. Ok. Bueno, tal vez no sea tan picante. ¡Oh, no! ¡Es muy picante! Pero espera. Adentro tiene chocolate. ¡Claro! Si tengo pimientas de chocolate, ¿entonces? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Yo tengo pimienta dentro de chocolate? ¡Qué terrible! ¡Esto pica! ¡Mucho! ¡Esto no es justo! Yo creo que todo está bien. ¿Qué? Necesito agua. ¡Urgente! ¡Me voy a quemar! Está bien. Aquí voy. Aquí tienes. Ok. Ahora estoy empapada. No. No me pasa. Necesito algo más. ¡Me voy a quemar! ¡Oh, por Dios! ¡Qué terrible! Está bien. Aquí vengo. Yo misma apagaré el fuego. Yo creo que un poco de leche te hará bien. No, ya no. ¡Oh, no! Ahora estoy empapada de leche. Lo siento, se lo quería ayudar. ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¿Un pop-it? ¡Qué extraño! Me pregunto quién tiene el de verdad y quién tiene el de chocolate. Yo tengo el de chocolate. Y puedo jugar con él. Es muy divertido. Entonces, el mío es de chocolate. Ya quiero comerlo. ¡Oh! Eso dolió. Esto no es chocolate en absoluto. Deberías haber visto tu cara. Pero, ¿dónde está la golosina? ¡Qué extraño! Mira, tiene un signo de interrogación acá. ¡Qué extraño! Mira, yo también tengo uno. Entonces hay que presionarlo. ¡Guau! ¡Es Coca-Cola de chocolate! Ya tengo una de verdad. ¡Esto me gusta! De acuerdo, tuvimos mucha suerte. ¡Ya quiero probar lo mío! ¡Guau! Eso se ve muy delicioso. ¿Y qué hay dentro de la botella? ¡Oh! ¡Es chocolate líquido! ¡Delicioso! Oye, mira tus dientes. Estás toda embarrada. ¿A quién le importa? Y tengo una buena idea. Solo tengo que poner la forma en el frigider. ¡Y listo! Tengo un pop-it de chocolate. ¡Genial! Eso se ve muy delicioso. Afuera tus manos. Me lo voy a comer yo sola. Esto es fantástico. Ok. Entonces, yo haré un pop-it de Coca-Cola. Seguro que estará delicioso. ¡Listo! ¡Oh, la, la! ¡Guau! ¡Guau! Parece que algo está saliendo bien. ¿Pero qué estás haciendo? No entiendes nada. Es un pop-it de Coca-Cola. Solo que no lo puedo sacar de aquí. ¡Oh! Eso dolió. Lo siento. Fue de casualidad. ¡Guau! Bueno, como sea. Ya tengo mi pop-it. ¡Guau! Eso se ve delicioso. ¿Puedo probar? Por favor. Está bien. Aquí tienes. ¡Oh, no! Mi lengua se quedó atascada. ¡Disfruta! Y yo me comeré tu chocolate. ¡Mmm, fantástico! ¡Oye, ayúdame, te lo pido! De acuerdo, de acuerdo. Es hora de ayudarte. De todos modos, ya me terminé tu pop-it. ¿Cómo te atreves a llevarte mi chocolate? Vamos, pásale una broma. ¡Guau! ¡Es un iPhone de verdad! ¡He soñado con esto! Yo también tengo uno, pero... Es extraño. Nunca he visto un iPhone marrón. ¡Exacto! ¡Es de chocolate! Las dos tuvimos mucha suerte. Sí, ya quiero comerlo. Algo me dice que sabrá muy bien. ¿Y qué tal? ¿Delicioso? Lo es. Es increíble. Es una pena que no tengas uno. Por cierto, ¿qué tal tu iPhone? ¿Te gusta? No está mal. Y también puedo pedirme algo delicioso. Mira. Puedo hacer que aparezcan dulces en la misa. Vaya, eso es increíble. ¿Por qué no me das algo también? No, no es suficiente para mí. Por favor, dame algo. Oh, no comeré una cucaracha. Así que... Diana se encargará de ella. Diana, aquí tienes. Tu dulce. ¡Ah, no! Es una cucaracha. ¡Qué asco! ¡Sálvame! Oh, no. Esto es asqueroso. Bueno, lo principal es que ya no hay cucarachas, ¿verdad? Oh, no. Está en mi cabeza. Quítamela, quítamela. Bueno, por fin puedo empezar a comer mis dulces. ¡Veamos quién la lleva! ¡Samantha! Oh, es injusto. Bueno, pero tengo que hacerlo. Uno, dos, tres. ¡Hora de esconderse! Me voy a meter acá. Vaya, he encontrado un cuarto muy interesante. Creo que nadie me encontrará aquí. ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Oh, una araña! ¡Es tan peluda y repugnante! Oh, ¿qué son estas cajas? Son tan coloridas y hermosas. Veamos qué hay dentro. ¡Ups! ¿Qué es esto? Parece que me está jalando. ¡Ah! Bueno, es hora de buscar. Emma, veo tus piernas. Te hubieras escondido mejor. ¿Dónde está Alice? No lo sé. Hay una puerta por aquí. Quizás esté ahí. Oye, mira, hay una llave. No podría estar en esa caja pequeña, ¿verdad? Abrámosla y veamos. ¡Oh! Ya voy primero. Sé que me espera algo desagradable, pero qué raro, no hay nada. ¡Es una cucaracha! ¡Y está encima mío! ¡Quítenla de encima! Vamos, mira, no da tanto miedo. Incluso diría que es bonita. ¿Quieres tocarla? No, no lo haré. Es muy espeluznante. Y tiene bigotes. Bueno, mientras te preparas, me ocuparé de mi caja. ¡Oh! ¡Qué suerte tuve! ¡Es una galleta Oreo enorme! ¡Genial! Veamos qué me espera. Es una hermosa varita mágica. Solo queda por descubrir qué puede hacer. ¡Genial! ¡Puedo hacerlas volar! ¡Es un viaje increíble! No, no está nada bien. No vuelvas a hacer eso. ¿Qué? ¡Deja de jugar con tu varita! Y yo comeré mi galleta deliciosa. ¿Quizás también quieras darme un bocado? No, me ocuparé de ella yo misma. Sabe muy bien. No importa. Tengo un plan de venganza astuto. Y muy desagradable. ¿Qué te parece si este amiguito va a posar en tu galleta? La cucaracha es bonita, pero fuera de mi galleta. ¿Qué? Está bien. Entonces me quedaré con tu galleta. Irá directamente a mi boca. Oye, ¿no te da vergüenza? ¡Era mía! No es justo. Vamos, te toca a ti. ¡Oh, no! Aparentemente tendré que hacerlo. Vaya que valiente eres. No, dejaré que esta cosa vuele. Emma, tienes que comértela. Este es asqueroso. Tengo una idea. Ya que mi varita puede hacer volar cualquier cosa, entonces puede hacer que estos dulces vengan hacia nosotras. ¡Uy, hay un montón de dulces diferentes! ¡Quiero uno! Creo que es suficiente para mí. ¿Qué os he hecho? ¡Rompiste mi varita! Ahora solo me queda comer y llorar. Yo creo que es suficiente para un año entero. Esta vez, yo voy primero. Parece que me espera algo bueno. ¡Exacto! ¡Una botella entera de mi Coca-Cola favorita! ¡Oh, no! ¡La dejé caer! ¡Ahora va a explotar! ¡Oh, no pasó nada! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ahora voy yo! ¡Oh, no! ¡Sabía que me iba a tocar algo horrible! ¡Odio los limones! ¡Qué mala suerte tengo! Bueno, me preguntan qué tengo yo. Ojalá sea algo mágico. ¡Guau! ¡Es una nube de caramelos! Solo he visto esta en dibujos animados. ¡Está delicioso! ¡Saca tus manos! ¡Es todo mío! No dejaré que me los quiten. No los necesito. Tengo Coca-Cola. ¡Oh, vaya! Creo que tomé demasiado. ¡Oye, qué asco! ¿No te han enseñado modales? Y eso no es todo. Aquí va la segunda. ¡Tú! Sí, ya estoy mejor. ¡Vale! Bueno, te toca a ti. Pero yo odio los limones. Aunque tengo una idea de cómo comerlos. ¡Guau! Puedo hacer un jugo y será más fácil tomarlo. ¡Qué ingenua! ¿Crees que el jugo será más sabroso que los limones? ¡Estoy segurísima! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! Parece que tenías razón. Es imposible de tomarlo. Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos empapadas. ¡Asqueroso! Me pregunto dónde están los dulces. Nube, ¿por qué no me das mis dulces? ¡Genial! Ahora tengo un montón de dulces. Sí, suficiente para todos. Claro que no. Es mi nube. Y no quiero compartir con ustedes. Ok. Estamos llenas de esquitos. ¡Fantástico! ¿Qué me espera esta vez? Parece que algo genial. ¡Exacto! Miren qué dona tan deliciosa y brillante. ¡Guau! Y no solo puedo comerla, sino también jugar con ella. Oh, todavía tengo que aprender a atraparlo. Me pregunto dónde se fueron las cajas. Bueno, no me importa. Tengo esta deliciosa dona por comer. Oye, ¿me invitas un poco? Claro que no. Me mordí el dedo por tu culpa. Ahora me duele mucho. Yo siempre tengo una curita a la mano. Muchas gracias. Me siento mejor. Me pregunto qué me espera a mí. Oh, vamos. Es algo asqueroso. No tuve suerte otra vez. Odio los huevos, especialmente cuando están crudos. ¿Qué debo hacer con ellos? Tienes que comerlos. Y te podemos ayudar. Oh, lo siento. Fue de casualidad. Vamos, tienes que comerlo. Oh, no. Ok. ¿Qué? Oh, miren a este pequeñín. ¡Qué hermoso! Ahora es mi mascota. Ok. También quiero una mascota, sí. Oh, no. ¿Por qué hay un huevo aquí? Pensé que iba a haber un pollito. Porque solo las chicas amables tienen suerte. Me pregunto qué me espera. ¿Es una especie de bomba o explosivo? ¿Qué? ¿Explosivo? Tenemos que escondernos urgente. ¡Ayuda! ¿Tal vez pueda apagarla? Tengo que cortar un par de alambres. No creo que empeore las cosas. ¡Guau! ¡Cuántos dulces! Parece que era una bomba de caramelos. ¡Súper! Y ahora mi pollito tiene un huevo de chocolate. Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti. Yo tengo una porción más grande. ¡Miren mi torre! ¡Llega hasta el cielo! Pero primero come el que menos suerte tiene. ¡Basta! Dejen de reírse. No es gracioso. Voy a comer primero y estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. ¡Oye, cuidado! Mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos en la cara. Toma esto. Son tan graciosos. Bueno, como sea. Me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. Oh, tengo una idea. Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. Eso se ve delicioso. Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. Vaya, eso es genial. Oh, no. ¡Hey! ¿Tu cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? Se las robaron frente a mis narices. Ladronzuelas. No nos grites. Tenemos mucha hambre. Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. Esto está delicioso. No puedo parar. ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué tal caída? Sí. Pero la torre no es simple. Es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. Pero mira la porción que tiene Diana. Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. ¡Por fin! Siempre estoy lista para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? No entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. Me cansé. Diana, solo quedas tú. Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces. Qué delicioso se ve. Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si la alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! Tomen esto. Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la boca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. ¡Oh, no! Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? Estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Solo tengo que limpiar las cáscaras. Vaya, genial. Oh, no. No quiero comer esto. Es asqueroso. Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. Eso apesta. Ahora tenemos que oler esto. Cool. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Delicioso. Como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. Eso hará que los dientes se pelen. Wow. Listo. ¡Vamos! Sí, Lily, estoy de acuerdo. El agua es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora pesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. Nada les ayudará. El olor sigue en mi boca. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? Exacto. Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. Oh, no. Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. ¡Hurray! Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor. ¿Cómo voy a comer este montón? Perdón. Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo comí con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Ew! ¡Oh, no! Puedo hacerlo. Oye, cuidado. No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. ¡Oh, no! El olor es terrible. Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Espero que esté viva. Pero que sí lo está. ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. ¡Oh! Mucho mejor. Solo en nuestro canal puedes encontrar desafíos tan divertidos. Así que suscríbete para no perderte los próximos episodios. ¡Nos vemos pronto!